La Suprema Corte de Justicia rechazó la recusación por parte de OCE contra el Tribunal de Apelaciones, condenando al ente público a pagar los gastos de la instancia. Esto se da luego de que en agosto el Tribunal de Apelaciones definiera sobre la revisión de la suspensión del Proyecto Neptuno, que anteriormente el juez Alejandro Recarei, en el marco de la causa iniciada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la organización Tucutucu, para que OCE no firmara el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, que tiene el objetivo de instalar una planta potabilizadora en la zona de Arasatí, Departamento de San José, resolviera su suspensión. ¿Cómo toman esta medida desde las organizaciones sociales? Para saberlo, recibimos en nada que perder, lo decíamos recién, al abogado Juan Sereta. Sereta, ¿cómo estás? Gracias por atendernos una vez más. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, por suerte. Bueno, mencionábamos recién esta larga explicación, pero a veces nos queda un poco entreverado lo que tiene que ver con lo jurídico en definitiva. ¿Qué impacto tiene esta nueva resolución? Bueno, esta nueva resolución, de alguna manera, deja claro que quien va a resolver en segunda instancia respecto a la medida cautelar dispuesta por el juez Recarei en primera instancia va a ser Tribunal de Apelaciones en el Civil de cuarto turno. Ose, con el planteo de la recusación, pretendía sacar a este tribunal del medio y que en definitiva fuera otro quien resolviera las apelaciones planteadas respecto al fallo de Recarei. Ahora sabemos que va a ser el mismo Tribunal de cuarto que se ha entendido hasta ahora en esta causa. La Suprema Corte condenó a Ose a pagar los gastos del proceso debido a la falta de claridad y ponderación en su recusación. ¿Qué mensaje te parece que envía esta sanción sobre la actitud de Ose en el proceso judicial? Bueno, es un llamado de atención cuando ocurre esto, siempre es un llamado de atención a los litigantes en el sentido de que cualquier recurso que se interponga tiene que estar fundado, tiene que tener la argumentación que lo respalda, etc. y que no se pueden utilizar los mecanismos procesales con otros fines que no sean justamente para los que fueron pensados. Es una advertencia, digamos, para Ose en cuanto fue el contenido de su recusación. Ahora, Ose argumentó que los ministros del Tribunal en lo civil habían prejuzgado en este caso. ¿Cómo interpretan esto? Bueno, desde el principio nosotros pensamos que era un gran error sostener eso. Coincidimos plenamente tanto con la oposición que tuvo en principio el tribunal al recibir la recusación como la que termina ratificando la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal de Apelaciones de Cuarto Turno había emitido una resolución respecto a esta cuestión porque estaba obligado a hacerlo, porque era en el marco de una apelación que habíamos interpuesto en aquel entonces nosotros. No podía dejar de dictar su fallo, por lo tanto, lejos de prejuzgar, lo que había hecho era juzgar y estaba obligado a hacerlo en los mismos términos que la Corte lo entendió ahora y que ya lo había entendido el propio tribunal cuando recibió la recusación. Nosotros lo habíamos interpretado de la misma manera, razón por la cual nos llamó la atención que Ose pretendiera recusar al tribunal cuarto. ¿Qué se espera de ahora en más? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Tú hablabas justamente del rol que seguirá teniendo el tribunal de apelaciones. ¿En cuánto tiempo puede tratarse esto? Nosotros ahora tenemos dos expedientes que están corriendo de manera paralela. Tenemos por un lado la medida cautelar que tiene esas apelaciones que ahora ya no hay más dudas las va a resolver el tribunal cuarto. Y por otro lado, esas apelaciones refieren a la medida de no innovar dispuesta por Caray. Y por otro lado, tenemos el juicio principal en el que estamos en el medio de la discusión. Hoy nosotros estamos, hoy se nos vence el paso, hoy estamos contestando algunas de las defensas inscrimidas por el Ministerio de Ambiente, por Ose y por el propio Ministerio de Salud Pública. Y ese expediente sigue su trámite normal. Lo que sucede es que el expediente principal, por el tipo de proceso que se trata, va a insumir muchos meses todavía para su resolución. Mientras que la medida cautelar ya fue dispuesta en primera instancia y solo queda resolver la apelación. Y en esto de la medida cautelar y la apelación, ¿el tribunal de apelaciones de cuarto turno tiene un tiempo límite? Sí, sí, tiene los mismos plazos que están establecidos para la resolución de este tipo de recursos, que ahora sabemos el expediente va a ir hacia ellos. Hasta este momento ni siquiera podíamos empezar a computar ningún plazo porque había que resolver primero si era este tribunal el que debía resolverla o no. Ahora ya eso lo sabemos, seguramente ayer salió la sentencia de la Corte, seguramente entre hoy y mañana el expediente esté volviendo al tribunal ya para que pase estudio de cada uno de los tres ministros y bueno, y se tome una resolución sobre el recurso de apelación. De todas formas, los tribunales de apelaciones en general, cuando se apelan medidas cautelares, medidas cautelares que fueron concedidas, no es de los asuntos que traten con mayor urgencia. Sí ocurre esto cuando se pide una medida cautelar, está en riesgo de un derecho, alguien pide la tutela y no se hace lugar en la medida cautelar, entonces ahí la apelación sí se trata de resolver rápidamente. En estos casos, como mientras tanto el proyecto, la firma del contrato entre OCE y el consorcio está detenida, en general los tribunales de apelaciones no toman esto como las cuestiones más urgentes a resolver. ¿Y eso a ustedes en este caso les sirve? Sí, nosotros estamos muy tranquilos porque hoy por hoy tenemos una medida que está vigente que le prohíbe a OCE firmar el contrato con el consorcio. Eso nos deja tranquilos de que sin contrato no se puede hacer nada válidamente respecto a la ejecución de obras. De todas formas, sí estamos recibiendo noticias de los vecinos de que OCE, a pesar de esto, sigue adelante con las expropiaciones de terrenos, sigue tomando medidas como si esta resolución de la justicia no existiera. Juan, en caso de que la justicia fallara a favor de la continuidad del proyecto, ¿existen otros caminos donde las organizaciones puedan revertir el avance? Bueno, lo que vamos a tener es una resolución sobre si está bien poner en pausa Neptuno mientras se lo discute tranquilamente y se pueden escuchar todas las objeciones que a su respecto existen, o si no, si la medida cautelar se mantiene, no se va a poder, va a seguir suspendido Neptuno. Si se levantara, nosotros seguiremos con la discusión en el proceso principal, pero obviamente que no sería una buena noticia para nosotros porque ya comenzarían las obras y en este tipo de casos, una vez que la obra está culminada, tiene mucho menos sentido una resolución final que la de ese time. Tú decís que hoy están contestando, es el límite para contestar en la causa principal, digamos, en esto que transcurre en paralelo. ¿Cuáles son allí los argumentos que esgrimen ustedes? Bueno, los argumentos que se esgrimen son muy similares a los que ya se adelantaron en la medida cautelar, e incluso algunos que ya fueron resueltos por el Tribunal Cuarto en ese marco. Pero son los tradicionales. Lo que podría decir que llama un poco la atención, si uno compara esto con otros países, es que no se ve como ocurre en Uruguay, no se ve nunca tan alineado a quien quiera hacer la obra, a OCE, que es el ente público que está detrás de la obra, y al Ministerio de Ambiente. En general, en el mundo, los ministerios de ambiente son mucho más críticos y muchas veces se acercan mucho más a la vereda de las organizaciones ambientalistas que en la vereda de quien quiere realizar una obra. En este caso, todas las defensas son esgrimidas prácticamente como que en equipo entre OCE, el Ministerio de Ambiente, los argumentos que quiere ingresar la empresa también, las empresas, y el Ministerio de Salud Pública. Esa es como una curiosidad de Uruguay, donde sobre todo respecto a la actitud del Ministerio de Ambiente, donde en lugar de realizar objeciones a los planteos o las propuestas, siempre coinciden con las propuestas de las empresas. Ahora, pensando en los tiempos, ¿qué posibilidad hay de que esto se siga discutiendo y que no se firme antes de marzo, antes del cambio de gobierno? Y bueno, en caso de que la medida cautelar se mantenga como está el día de hoy, no se va a poder firmar. Cereta, si pensamos, recién lo hablábamos con nuestro compañero Diego Martini, en que mañana se cumplirán 20 años del plebiscito del agua, teniendo en cuenta este proyecto del gobierno, ¿cómo cae esa resolución en este marco? Bueno, yo creo que aquella reforma del artículo 47 de la Constitución, que recordemos fue por iniciativa popular, y que logró una gran adhesión de la ciudadanía, hoy está siendo una herramienta muy poderosa para frenar iniciativas como la de Neptune. ¿Y las organizaciones sociales tienen previsto movilizarse mañana? No, supongo que sí, no hemos hablado de ese tema en las últimas horas, pero supongo que sí, como habitualmente se hace. Cabe recordar que una de las partes en este juicio por Neptune es la Comisión Nacional de Defensa de la Agua y la Vida, que fue la promotora de aquella reforma constitucional. Abogado Juan Cereta, muchísimas gracias por estos minutos en Nada que perder. A las órdenes. Nada que perder, el periodístico de M24, Nada que perder.